Tiene la palabra la diputada Alejandra Rodenas. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, luego de haber escuchado con atención y respeto a todos y cada uno de los diputados preopinantes y haber votado en sentido positivo no sólo el proyecto que oportunamente suscribiera, sólo me queda intentar una reflexión que los acompañe y suscriba sus fundamentos. Hemos transcurrido en esta sesión un meduloso y valioso debate en el cual los diputados de todo el arco opositor han repasado los ejes fundamentales que atraviesan a la problemática que nos convoca. El concepto de acceso a los servicios públicos como garantía constitucional, su inscripción en el marco de los derechos humanos de tercera generación y una cuantiosa cantidad de ejemplos aquí descriptos con mucha solvencia que ponen de manifiesto que el gobierno de Cambiemos nos ha sumido a todos y a cada uno de los argentinos, los cuales en la sesión anterior frustrada por suerte describiéramos como pobreza energética. La pobreza energética que no es más que la singular relación que se establece entre el salario y los ingresos y el gasto energético que hoy enfrentan nuestros ciudadanos, nuestros comerciantes y nuestras pymes. Nuestras pymes, yo vengo de Santa Fe, y nuestras pymes son el ejemplo de desarrollo y generación del empleo. Esa pobreza energética no solo afecta a los sectores vulnerables, sino a los sectores medios que hoy ven como la gran ficción instalada por el gobierno de Cambiemos estalla, una gran ficción. A riesgo de simplificar, quisiera recordar que durante mucho tiempo la filosofía utilitarista de la que fuera uno de los exponentes Jeremy Bentham y deslumbrara a las clases dominantes de los albores del siglo XIX, una clase dominante con un patrón de conducta similar a nuestras clases dominantes, lamentablemente, en la empobrecida Inglaterra postindustrial, utilizó el concepto de ficción. El concepto de ficción como modo de sostener aquello que se sabía contenía falsas ecuaciones en procura de amparar gestiones y cohesiones de gobernabilidad excluyentes que las sociedades del primer mundo definían como prósperas, mientras los suburbios de esa propia sociedad exhibían decadencia, pobreza extrema y violación de los derechos ya consagrados en la Revolución Francesa. Esas ficciones se defienden hoy en este Parlamento y se definen también en este Parlamento porque las definió el señor Presidente cuando en el inicio de las sesiones parlamentarias nos habló de gradualismo, gran ficción. Se defienden esas ficciones carentes de sentido y vaciadas de contenido cuando pretenden que nuestro pueblo los avale, cuando pretenden que nuestro pueblo los acompañe y los sostenga. Pero nuestro pueblo, señor Presidente, ha transitado en el siglo XX y en virtud de los gobiernos que desde aquí se descalifican y se tachan de populistas por el glorioso camino que desembarcara en la construcción del concepto de ciudadanía popular. Y desde esa condición de ciudadanos empoderados, sea cual fuera el partido político o el sector político en el que abonen, ellos emergen y reclaman. Podemos mantener la ficción de representatividad que implica esta ficción de deliberar y gobernar a través de nosotros, pero lo que no podemos hacer es obviarlos, es hacer como que ellos no existan. ¿Por qué? Porque somos y debemos ser su voz. Y ellos, afuera, como lo hicieron también en el debate de la reforma previsional, nos exhiben sus boletas de luz, su enojo, su desilusión, nos interpelan y nos ponen en crisis. Señor Presidente, y para terminar, ese pueblo, lo sabemos todos los compañeros que estamos acá, no vuelve hacia atrás. Ese pueblo, esos ciudadanos, son quienes están acorralando a Cambiemos en el laberinto de esas ficciones que ellos mismos hoy sienten, están siendo desmanteladas. Ellos afuera reclaman y nosotros, aquí dentro, debemos ser su voz. Y ese proceso, señor Presidente, será sin duda juzgado por la inexorable eclosión de verdad que trae consigo la historia cuando emerge como quien alguna vez dijera tan maravillosamente el subsuelo de la patria sublevada aparezca. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.